La selección Colombia continuará escribiendo su historia cuando enfrenten este sábado 12 de agosto a la selección de Inglaterra en los cuartos de final del Mundial Femenino de la FIFA de Australia y Nueva Zelanda 2023. El seleccionado tricolor seguirá demostrando su mentalidad fuerte y espíritu ganador frente a otro grande del fútbol mundial como lo es la selección inglesa. Las Leonas no han sido campeonas del mundo pero son cuartas en el ranking de la FIFA, han llegado a las semifinales en los dos últimos mundiales y son las recientes campeonas de la Eurocopa de Naciones. Sin embargo desde Inglaterra midan con mucha cautela a las sudamericanas, saben que este equipo es especial y que cuentan con figuras que empiezan a rozarse con la élite del fútbol además de tener a quizás la mejor jugadora joven del mundo Linda Caicedo. La mezcla de experiencia y juventud arrolladora de las cafeteras junto con los resultados que vienen logrando hacen que sean vistas como las derrumbas gigantes, por lo menos es lo que afirma la BBC de Londres. Colombia nunca antes había superado los octavos de final en una Copa Mundial Femenina pero derrotó a Jamaica en Melbourne gracias a un gol de Usme. La jugadora de 33 años controló un centro profundo de Ana María Guzmán y superó a Becky Spencer en el minuto 51 para darle a su equipo una ventaja que mantuvo hasta el final del tiempo reglamentario. Las chicas superpoderosas son solo la segunda nación sudamericana en llegar a los cuartos de final de la Copa Mundial Femenina después de Brasil y esta es la primera vez desde el 2011 que un equipo del continente llega a esta etapa. Colombia es el único equipo de todas las Américas que permanece en la Copa del Mundo luego de las sorprendentes eliminaciones tempranas de las potencias tradicionales de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo quedan algunas de las principales fuerzas del fútbol femenino incluida Inglaterra que ha alcanzado las dos últimas semifinales de la Copa del Mundo. Pero las leonas mostraron debilidades cuando superaron a Nigeria en los penales el lunes, mientras que Colombia ya tiene experiencia de sorprender a un gigante europeo después de vencer a Alemania en el grupo H, comentó el medio inglés. Pero no solo en la prensa, desde el interior de la selección inglesa también se muestra respeto por lo que está haciendo la selección sudamericana. La volante Niam Charles habló sobre las cafeteras a través de la página de la FIFA y esto dijo, Colombia está haciendo una gran trayectoria en el campeonato y tiene también una afición enorme, por lo que creo que el ambiente que crearán sus aficionados va a ser increíble, va a ser otro examen complicado. Colombia no está aquí por casualidad, es un equipo buenísimo. Estamos aquí y tenemos un sueño, pero muchas otras selecciones también lo tienen, por eso vamos a concentrarnos simplemente en ir partido a partido y espero que estemos haciendo que la nación se sienta orgullosa. Con suerte el siguiente partido será otro momento de orgullo, comentó la jugadora inglesa. ¿Quién crees que ganará este partido entre las sudamericanas y las europeas? Dejalos saber en los comentarios. Y bien amigos, eso es todo por este momento, suscríbete y dale click a la campana para mantenerte informado. Si te gustó el video no olvides darle me gusta. Hasta pronto.